La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos, celebramos hoy la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, lo que en términos latinos es el Corpus Christi, cuerpo de Cristo. De hecho se celebra el jueves anterior, pero nosotros en Colombia lo trasladamos a este domingo para que se nos facilite a todos esa vivencia dominical. Comparto con ustedes la lectura del evangelio que está tomado de San Marcos en el capítulo 14, versículos 12 al 16. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos, ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a dos discípulos, diciéndoles, vayan a la ciudad, le saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y en la casa a donde entre, díganle al dueño. El maestro pregunta, ¿Cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Les enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Prepáremosla allí. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, tomó pan y pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio diciendo, Tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio a todos y ellos bebieron. Y les dijo, esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad les digo, que no volveré a vivir del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, ya les decía, hoy estamos celebrando esta fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. Y aquí hemos encontrado las palabras que nos ha dejado nuestro Señor, de cómo ese pan y ese vino se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor. Es un misterio, evidentemente, pero al mismo tiempo nos da a nosotros la seguridad de que Cristo sigue con nosotros, sigue con nosotros en el Sagrario. Ahí, Él está presente. Él es el que nos da fuerza para podernos mantener de pie frente a las dificultades. Es Él el que nos ilumina nuestra mente y nuestro corazón para que nuestros pensamientos y acciones estén encaminadas por el camino recto. Él es el que, a través de su presencia, nos está siempre animando. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esa presencia, para nosotros, es una presencia que fortalece, es una presencia que anima. Pero, por otra parte, en esas palabras que Él dijo, que son las palabras de la consagración, hay un gran mensaje. Tomen y coman, porque esto es mi cuerpo que se entrega por usted. Tomen y beban, que esta es mi sangre derramada por usted. Que se entrega, de tal manera que, nosotros los que tenemos la oportunidad de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, nosotros los que comulgamos, tenemos el gran compromiso de entregar nuestra vida. Así, al estilo de Jesús. Por eso, tomen y coman, porque esto es mi cuerpo que se entrega. Y nos está invitando a que nosotros también entreguemos nuestra vida, a través del servicio, a través de la solidaridad, a través de la misericordia, a través del perdón. Estamos invitados a entregar nuestra vida. De tal manera que hoy, al celebrar esta fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, la palabra de Dios nos invita, por una parte, a reverenciar a Jesús e Eucaristía, pero por otra parte, nos invita a lanzarnos también a llevar el mensaje. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Feliz domingo para todos!